Mi papá Mi mamá ya no va al supermercado, ahora mira la nevera mientras se apretan los dientes Y me abrazo entre sus brazos susurrando mi al oído, hoy tampoco desayunamos Mis papás han cambiado a sol, los hijos lloran cuando no les miro Sus besos saben a pena y hablan cosas de mayores por las noches cuando creen que mi hermano y yo dormimos Venderé mis muñecas, mis cádicas y saldremos adelante Sacaré de mi hucha los ahorros para que nada nos falte Sé que solo tengo diez años, pero es que tengo que hacer algo Sé que esto es muy duro, pero yo soy el futuro Mi papá se levanta muy temprano y se fuma mil cigarros, ha abrazado una botella Y me sienta entre sus piernas, me acaricia y me dice, iros solos a la escuela Mi mamá ya no se pinta la cara, ni se mira en el espejo Dice que se da vergüenza, que siente haberla cagado Y yo mientras solo pienso, si las hadas no ven helados Mis papás al cambiar no son los mismos Ya no ríen, ya no juegan, solo hablan cosas serias Y pa' mí es una aventura, irnos todos a vivir a casa de la abuela Venderé mis muñecas, mis cádicas y saldremos adelante Sacaré de mi hucha los ahorros para que nada nos falte Sé que solo tengo diez años, pero es que tengo que hacer algo Sé que esto es muy duro, pero yo soy el futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!